Los sobrevivientes llegaron al acuerdo de buscar a sus familiares tras una reunión con el gobernador departamental de Escuintla, Guillermo Domínguez, y pobladores de San Miguel los Lotes, una aldea soterrada por la actividad del coloso. Tras el encuentro en el que parecía que no se llegaría a un acuerdo porque el gobernador ofrecía solamente 15 días y los sobrevivientes exigían maquinaria, el funcionario le cedió otros 5 días. Desde este jueves, los pobladores tienen un plazo de 20 días para buscar a más víctimas. El gobernador indicó que si podía, iba a colaborar con maquinaria para ayudar a los sobrevivientes de San Miguel los Lotes a buscar a sus familiares que fueron víctimas de la erupción, pero aclaró que no era una promesa. Los familiares de los desaparecidos han bloqueado en los últimos días la Ruta Nacional 14, que fue afectada por la erupción y habilitada la semana pasada, como medida de presión para que les dieran permiso de ingresar a San Miguel los Lotes para buscar a sus familiares desaparecidos. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, la erupción deja hasta ahora 169 muertos, 256 desaparecidos y 1,71 millones de afectados en los departamentos de Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango.